Amén Levante su mano, levante su mano para Cristo Bien alto, bien alto Bien alto Señor, Señor Buscándote estoy Señor, Señor Buscándote estoy Perdón, Señor Te vengo a pedir Perdón, Señor Te vengo a pedir Yo quiero paz Yo quiero su amor Yo quiero paz Yo quiero su amor Señor, Señor Estoy a tus pies Señor, Señor Estoy a tus pies Mi corazón Te entrego yo a ti Mi corazón Te entrego yo a ti Yo quiero paz Yo quiero su amor Yo quiero paz Levante, levante su mano Yo quiero paz Yo quiero su amor Padre Santo Padre Santo, tú estás siempre conmigo Que me guardas y me haces muy feliz Y yo le pido Y yo le pido que su gracia Nunca me abandones Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Y él hasta la muerte Y al final yo seré Coronado 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 Que las pruebas no me hagan retroceder Necesito más Necesito más de tu santo poder Y yo le pido que su gracia Y yo le pido que su gracia Nunca me abandones Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Y él hasta la muerte Y al final yo seré Coronado Y al final yo seré Coronado Coronado Fuerte aplauso Contento para Jesús